Nueve personas han sido identificadas por su participación en la concentración no comunicada ni autorizada de extrabajadores de Delfi el pasado 14 de octubre en Chiclana. Aquel día increparon al diputado socialista y expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, y causaron daños en la sede socialista. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha señalado que tal y como se comprometió tras el incidente, se ha conseguido identificar a nueve personas y se ha remitido a la Fiscalía y a la Autoridad Judicial el expediente al entender que ha podido incurrirse en algún tipo de delito o falta en materia de orden público. De Torre explica que en el caso de que la Autoridad Judicial considere que no hay infracción penal, se abriría la vía administrativa para sancionar aquellos acontecimientos tan desagradables y condenables en palabras del subdelegado. Por su parte, representantes sindicales del colectivo afectado por el cierre de Delfi han asegurado que no tienen notificación oficial sobre este asunto. Antonio Montoro, de UGT, ha asegurado que al margen de esto, el colectivo seguirá celebrando asambleas y está pendiente de reuniones varias para encontrar una solución al conflicto. Montoro señala que las movilizaciones continuarán en paralelo a la negociación y que procurarán notificarlas en tiempo y forma para obtener las autorizaciones correspondientes. ¡Gracias!